No todos estamos en el mismo nivel de manejar por igual la tecnología y eso también les comentaba a los compañeros que tampoco son épocas tan sencillas, tan fáciles, en las cuales uno puede comprar un buen equipo y asegurar también, dar bien su examen, justo más pesca en la calle, como me han comentado. Y no es igual darlo en la tranquilidad en nuestra casa, quizá quedarlo en la calle o en la movilidad. Ahí hay muchos elementos que les traen, pero de todos modos ya se tomó el examen. Falta evaluar todavía compañeros, falta evaluar el tercer parcial. Todavía es un examen parcial más, va a valer 20 puntos igual. Falta evaluar la asistencia, falta evaluar el examen final. Así que todavía hay mucho en juego de la nota. Yo comprendo que cada uno cuide como estudiante su calificación. Yo he sido estudiante, muchos de ustedes también ya tienen su profesión, igual han sido estudiantes. Todos tenemos ese cuidado con nuestra calificación, pero bueno, que tratar de, aunque sea para el día del examen, sacarse un poquito de tiempo. Obvio, no estamos libres de imponderables que se presenten y que nos hagan tener que salir de golpe de nuestra casa y dar examen en otro lugar que no sea un lugar habitual donde uno está tranquilo y está ahí con el material que manejamos a mano, ¿no? La última clase que hemos pasado, habíamos empezado a avanzar el tema de las personas colectivas jurídicas. Yo les decía, este tema de las personas colectivas jurídicas tiene dos partes. Estamos viendo la primera parte. La segunda parte no lo vamos a avanzar. Está en el material que yo les envié porque nos va a tomar mucho tiempo y además porque el tema de las sociedades, fundaciones y asociaciones se avanza. En las sociedades en derecho de los contratos, ahí van a avanzar. Igual les voy a dar hoy una referencia de un libro que es muy bueno para poder tener modelos de contratos de sociedad, ¿no? Que también les va a servir. Les enviaría en digital, pero no hay, no lo tengo en digital y tampoco lo he podido conseguir. Pero sí hay el texto en sí, el libro, ¿no? Que tiene modelos de memoriales y, perdón, modelos de contratos que deben ser más de 500 modelos de contratos. Y si bien es cierto que a veces entre nosotros mismos, los abogados, nos hacemos críticas a nuestros trabajos, por lo menos a mí, el doctor Benjamín Sarabi Maña, con este texto de modelos de contratos o manual práctico de contratos, me ha ayudado bastante. Yo siempre me he guiado para hacer contratos en base a sus contratos del doctor, sus modelos que tiene en su libro. Bueno, enseguida les voy a decir bien la referencia del autor para que puedan, tal vez, los que puedan, ¿no? Ya en el futuro, si no, igual ir adquiriendo ese texto. No es obligatorio, ojo, porque no quiero que nada se preste a malas interpretaciones. Yo nunca exige que se compre algo. Pero de todos modos es un material de trabajo, es una herramienta de trabajo y es bien útil el texto del doctor. Estábamos avanzando personas colectivas o jurídicas. No sé hasta dónde han tenido la oportunidad quizá de atenderme, porque también entiendo que ese día tenían examen y estaban también concentrados en su examen. Habíamos dado una introducción sobre el tema de las personas colectivas o jurídicas. Habíamos dado conceptos sobre qué son las personas colectivas o jurídicas. El nombre dice mucho, ¿no? Sobre las personas colectivas son una agrupación de personas naturales o de bienes que debidamente organizados y previo al cumplimiento de requisitos son reconocidas por el ordenamiento jurídico en cuanto busquen fines lícitos y de interés común. Entonces, las personas colectivas o en lo que nosotros llamamos personas colectivas existen una agrupación de personas, pero no solamente puede existir una persona colectiva cuando hay una agrupación de personas, también cuando hay una agrupación de bienes. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante sobre este tipo de personas colectivas que funcionan solo con una agrupación de bienes. Siempre vamos a ver en una persona colectiva que existe el elemento personal. Siempre hay personas, solamente que hay personas colectivas como las fundaciones, por ejemplo, que se conforman más en base al elemento patrimonial, es decir, a un conjunto de bienes, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a un conjunto de bienes, acciones, derechos, porque generalmente está la idea del patrimonio como que los patrimonios son los bienes que tiene una persona. Y no es así, el patrimonio es un conjunto de elementos que se valoran en dinero, pero que no solamente tienen que ver con bienes, sino también con acciones, con derechos, incluso con obligaciones de contenido patrimonial y que le pertenecen a una persona. Entonces, todos tenemos patrimonio. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos ya a la parte de derechos reales, que es a donde yo también quiero llegar, que hay distintas teorías sobre los derechos, sobre el patrimonio. Hay quienes dicen que existen personas que no tienen patrimonio y hay quienes opinan que todos tenemos patrimonio. Son posturas, son teorías nada más. Como les decía, ustedes son personas de criterio formado y por lo tanto pueden seguir la corriente que les convenza más, digamos, ¿no? Para mí todas las personas tenemos patrimonio, ese es mi criterio, pero no solamente nosotros, las personas naturales tenemos patrimonio, sino también tienen patrimonio las personas llamadas colectivas o jurídicas, que eso también habíamos visto que tienen varias denominaciones, ¿no? No solamente se llaman personas colectivas, hay varias denominaciones, ahí hemos mencionado incluso la última clase, sus denominaciones que se les da. El Código Civil Boliviano les llama personas colectivas, después en otros códigos personas jurídicas, en los textos está como personas morales, personas ficticias, personas sociales, personas ideales, personas abstractas. Todas esas denominaciones reciben las personas colectivas o jurídicas, ¿no? Más común o más comunes son las denominaciones de personas colectivas o jurídicas. Después, en cuanto a las características que aquí sí habíamos quedado, porque justamente ahí ya también estaba por terminar el tiempo, que en las personas colectivas existe una pluralidad de sujetos que por abstracción pueden ser considerados como una persona. Esta agrupación de personas o de bienes debe perseguir un fin común. Toda persona colectiva persigue fines o un fin. Ese fin debe ser un fin común, pero además debe tener varias características ese fin para ser válido. Debe ser un fin posible, debe ser un fin posible, debe ser un fin lícito y debe ser un fin determinado. Enseguida nos vamos a referir también a estas características sobre el fin que busca una persona colectiva. Esta agrupación de personas o de bienes debe contar con un reconocimiento estatal, ¿no? Previo al cumplimiento de una serie de requisitos, pues se puede reconocer personería jurídica. Y el reconocer la personería jurídica es como, voy a poner una comparación nada más, es como si la persona colectiva adquiriese su certificado de nacimiento, ¿no? Desde que se le reconoce la personería jurídica legalmente es persona y tiene los atributos que se le pueden reconocer a una persona colectiva. Más allá de que nosotros hablamos de persona colectiva y sabemos que las personas colectivas, porque para entender bien lo que es una persona colectiva, sí es necesario hacer una abstracción, ¿no? Una persona colectiva no va a contraer matrimonio. Una persona colectiva no va a tener derechos de familia, no va a tener relaciones de parentesco, relaciones de filiación, no va a existir el hecho de que muera una persona colectiva y herede a otra persona colectiva su patrimonio que le quede, ¿no? O sea, no se puede, para comprender en sí los derechos que puede tener una persona colectiva, hay que analizar también el aspecto relacionado a la capacidad, ¿no? y ver hasta dónde llega la capacidad de una persona colectiva. Nosotros sabemos que como somos personas naturales, tenemos capacidad jurídica, tenemos capacidad de obrar, entendemos qué es la capacidad jurídica, entendemos qué es la capacidad de obrar, qué nos permite hacer la capacidad de obrar, desde cuándo comienza la capacidad de obrar, pero esas mismas reglas que se aplican con relación a nosotros sobre lo que es nuestra capacidad, no las podemos aplicar tal cual a las personas colectivas, porque en ellas no podemos hablar de la capacidad de obrar como se aplica en la ley para nosotros, que a partir de los 18 años, el artículo 4º del Código Civil nos reconoce capacidad de obrar, en el caso de las personas colectivas, vamos a ver más adelante, cuando veamos los efectos del reconocimiento de la personería jurídica, uno de esos efectos es que tienen capacidad, pero ¿qué tipo de capacidad tienen? ¿Tienen igual capacidad jurídica? ¿Tienen igual capacidad de obrar? ¿Desde qué momento o a los cuantos años de haberse creado? Igual que nosotros se le puede exigir la regla de los 18 años, ¿tienen capacidad delictual? Si fueran que nosotros veíamos la capacidad delictual o capacidad de imputación, en el caso de las personas colectivas tendrán capacidad delictual, puede una persona colectiva cometer delictual, ¿no? A eso me refiero con capacidad delictual, ¿tienen capacidad procesal, no? Y todo eso que, como les digo, todas esas facultades, todas esas prerrogativas que se nos reconocen a nosotros como seres humanos, no podemos pretender que, si el derecho, así como existen las personas naturales, regula la existencia y reconoce la existencia de las personas colectivas, no podemos pretender que esa persona colectiva, pues tenga los mismos derechos que tenemos nosotros. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una voluntad que nos permite a nosotros mismos, en el caso de las personas colectivas, no podemos pretender que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros, a la par de nosotros, no es igual. Entonces, yo también escucho, si no, la persona colectiva es igual que una persona natural, tiene los mismos derechos que tiene una persona natural, no los mismos derechos, porque no son personas naturales. Si tuviese los mismos derechos, estaríamos ya llegando a un punto de pensar que absolutamente no existe diferencia entre una persona natural y una persona colectiva. Está bien que el derecho les reconoce como personas, pero hay derechos que solo nosotros podemos tener, ¿no? Y las personas colectivas no. Entonces, esos límites hay que marcar, ¿no? Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, en el caso de su capacidad, hasta dónde llega su capacidad y qué clases de capacidad les reconoce la ley. Entonces, toda persona colectiva persigue el cumplimiento de uno o varios fines, ¿no? Lo ideal es que estos fines sean fines lícitos, porque igual lo aclarábamos, ¿no? La última clase, si solamente persona colectiva fuera una agrupación de personas, entonces si un grupo de personas se deúnen para delinquir, para secuestrar, robar, etc., también serían, pues, como una persona colectiva, ¿no? Y no es así, son organizaciones criminales porque no pueden tener la calidad de personas colectivas porque el fin que persiguen es delinquir. Entonces, ese fin no está reconocido por el ordenamiento jurídico como para concederle personería jurídica a una organización de ese tipo. Entonces, siempre van a funcionar, más que no van a existir, existen, ¿no? Grupos de personas que se reúnen con ese objetivo, delinquir. Hay delincuencia organizada, lo sabemos, y justamente esto existe en este tipo de organizaciones, pero siempre funcionan al margen del derecho. El derecho no va a reconocer personería a una organización así. Esta agrupación de personas o de bienes debe contar con reconocimiento estatal, debe existir un patrimonio o medios para que el fin se pueda alcanzar. ¿Cómo se va a alcanzar el objetivo, el fin que persiga a una persona colectiva si no es a través del elemento patrimonial? Tiene que haber patrimonio que permita cumplir los fines, que persiga esa persona colectiva. Nosotros decíamos en la última clase, ¿por qué existen las personas colectivas? ¿Cuál es la razón de existir de una persona colectiva? Y decíamos, hay fines, hay propósitos. A veces la gente tiene sueños, no todas las personas son iguales. Digo, más bien que hay gente que es más generosa que nosotros. Yo me voy a poner, ¿no? Que yo, digamos, o quizá muchas también puedan reconocer esto. Hay gente que es más generosa que yo, o cualquiera quizá de nosotros, que busca hacer el bien, así como hay gente que se dedica a arruinar la vida a otros, también hay gente que busca hacer algo por los demás, que no sé de dónde se sacan tiempo, pero justamente ese es nuestro pretexto de muchos de nosotros, que no tenemos tiempo, ¿no? Y a veces no es pretexto, también tenemos nuestras familias y muchas obligaciones, pero hay gente que aún así se saca tiempo para hacer muchas cosas en beneficio de los demás, ni siquiera buscando hacerse millonarios. Es más, ¿no? Haciendo eso nunca van a conseguir quizá tener mucho patrimonio personal y quizá el objetivo de vida para estas personas no sea eso, ¿no? Entonces, se buscan, buscan a otras personas que piensen como ellos, que busquen hacer lo mismo que hacen ellos, o que tengan esa disponibilidad, esa generosidad de trabajar en un área que quizá sea de interés social. Y también puede haber varias personas que se reúnan y decidan conformar, por ejemplo, una sociedad con el objetivo de generar ganancias. Tampoco eso es ilegal. Si uno decide hacer una sociedad comercial, eso también va a ser una persona colectiva, pero ahí la finalidad no va a ser de carácter social, no va a tener un fin de carácter social, sino va a ser un fin lucrativo, que es obtener ganancias. Y eso tampoco está mal. La Constitución Política del Estado nos reconoce como derecho el poder asociarnos, ¿no? Para fines lícitos, el poder realizar actos de comercio, ¿por qué no podríamos hacerlo? Entonces, para cumplir estos fines se necesita patrimonio. Y si uno tiene el interés, ya sea de trabajar en una determinada área que sea en beneficio de la sociedad, o simplemente quiero hacer un negocio, pero individualmente no lo puedo hacer porque no alcanza el dinero que tengo para el proyecto que quiero hacer, pues necesariamente tengo que buscar a un socio que quiera hacer ese negocio conmigo o varios socios y que podamos llevar adelante ese negocio. Y para todo, incluso para un fin no lucrativo, como para un fin lucrativo, se necesita patrimonio. O sea, medios que sirvan para poder alcanzar ese fin que se han propuesto. Las personas individuales que conforman la persona colectiva deben tener la intención de afectar el patrimonio al cumplimiento de un fin. Si tú vas a dar de tu patrimonio para cumplir un determinado fin, vamos a conformar una fundación. Yo y muchas personas más, que somos un grupo de amigos o somos un grupo de personas que perseguimos el mismo objetivo y cada uno va a poner tanto de dinero para que ese sea el patrimonio de la persona colectiva. Tienes que saber que en el momento en que estás dando tu patrimonio, lo estás entregando para la persona colectiva. Eso ya no va a... O sea, es más que probable que eso que estás poniendo, sobre todo en el caso de las fundaciones, no lo vas a recuperar, ¿no? Es más, lo probable es que falte incluso el dinero, el patrimonio, porque hay fines que se van desarrollando a lo largo del tiempo y pareciera que nunca se va a terminar de cumplir ese objetivo que se ha planteado la persona colectiva, ¿no? Y que va a seguir haciendo falta dinero, patrimonio, para que se siga trabajando en ese fin. Entonces, hay fines que son quizá más a corto plazo, quizá realizables, alcanzables en algún momento. Y hay fines que puede perseguir una persona colectiva que quizá nunca se lleguen a cumplir cabalmente, ¿no? Que nunca se lleguen a plasmar del todo y que no haya un momento en que haya esta tarea cumplida, hemos conseguido... Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican y tienen incluso organizaciones que se dedican a trabajar en el tema de limpieza de ríos, lagos, incluso del mar, ¿no? Que hay mucho plástico que llega a las costas y se dedica a hacer esa limpieza y constantemente están con el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Creen que ahí esa tarea en algún momento se va a terminar? ¿En algún momento nosotros las personas seremos conscientes de que no hay que contaminar, no hay que botar basura, plásticos, desechos a los ríos? Yo creo que esa es una tarea titánica para los que emprenden esa tarea. O sea, es titánico y es algo que quizá nunca estas personas que buscan este objetivo, ¿no? Nunca van a ver concretado totalmente el fin porque ahí no solamente la tarea seguramente consistirá en vamos a ir como una brigada y nos vamos a ir hasta donde estén, o sea, elegir un destino y vamos y hacemos la limpieza, limpiamos, pero eso no es lo único, me parece que también hay que educar a las personas porque si nosotros no nos educamos vamos a seguir haciendo lo mismo siempre y todos en algún momento hemos dañado el medio ambiente o dañamos el medio ambiente ya desde el momento en que utilizamos bolsas plásticas que hoy es lo más común, ¿no? Entonces hay personas que, como les digo, no solamente se sacan el tiempo sino dedican su vida a eso, a cumplir esa finalidad, ese objetivo que no les importa dar de su patrimonio sabiendo que ese patrimonio no va a tener un retorno porque ese patrimonio que se da para la persona colectiva pasa a formar parte del patrimonio de esa persona colectiva, ¿no? Y en el caso de las sociedades los socios saben cuánto es su aporte porque la sociedad es una persona colectiva que persigue fines lucrativos, entonces ahí los socios saben cuánto es su aporte y pueden llegar a recuperarlo según las normas del Código Civil, pero en el caso de las fundaciones ese patrimonio se destina al cumplimiento del fin y a veces ocurre que ese patrimonio también se va gastando, se va gastando, se va gastando y pareciera que el fin que se ha fijado esa fundación, que son personas colectivas las fundaciones que buscan fines de interés social pareciera que nunca se va a alcanzar o nunca se va a concretar del todo el fin que busque la persona colectiva por eso decíamos debe tener las características de ser un fin lícito posible y determinado en seguida también lo vamos a ver cuáles son las condiciones de existencia de las personas colectivas básicamente tres condiciones deben darse para la existencia de las personas colectivas que son, en primer lugar toda persona colectiva está conformada por elementos real y personal esa es la primera condición para la existencia de una persona colectiva elemento real nos referimos al patrimonio de la persona colectiva debe, toda persona colectiva tiene patrimonio este patrimonio como les digo puede estar dado en bienes inmuebles bienes muebles puede estar dado en acciones puede estar dado en derechos incluso puede estar dado en obligaciones porque una persona colectiva al igual que nos pasa a nosotros las personas naturales también asumen obligaciones una persona colectiva firma contratos como los firmamos nosotros solo hay algunas limitaciones pero en materia comercial prácticamente puede hacer lo mismo que hacemos nosotros entonces toda persona colectiva tiene patrimonio ese patrimonio lo dan por ejemplo en el caso de las fundaciones la fundación es un tipo de persona colectiva que funciona más con elemento patrimonial y menos con elemento personal o sea en la fundación lo que se necesita es patrimonio entonces generalmente cuando ustedes van a ver una fundación generalmente esa fundación se ha creado a raíz de que una persona que tenía dinero ha decidido dar todo su patrimonio para que este patrimonio conforme una fundación entonces puede conformarse una fundación con un solo fundador pero también puede haber una fundación que se conforme con varias personas que se reúnan con el objetivo de dar patrimonio para conformar una fundación entonces la fundación es una persona colectiva muy especial porque las fundaciones siempre buscan cumplir fines de interés social siempre no hay fundaciones que se van a dedicar a actividades lucrativas esto no significa que una fundación pueda organizar que les diga una quermés por ejemplo para reunir fondos puede ser que una fundación realice alguna actividad que pueda considerarse lucrativa es decir está generando alguna ganancia pero esa actividad siempre va a estar destinada a hacer crecer el patrimonio de la fundación para que este patrimonio siga cumpliendo un fin de carácter social en el caso de las fundaciones trabajan en varios ámbitos puede ser en el ámbito deportivo puede ser en el ámbito literario como ocurre como les mencionaba la última clase que hemos pasado con la fundación Simón y Patiño que trabaja en el ámbito literario y de la cultura puede ser también una fundación que se dedique al análisis que les digo de la o a promover la equidad de género puede haber una fundación que busque no sé incentivar ¿no? el hecho de que las personas puedan crear un negocio propio capacitar en el caso de las fundaciones hay muchas son muy interesantes también trabajan en distintos rubros o darle acogida a niños que están en situación de calle o quizás rehabilitar a algún tipo de población vulnerable dependiendo ¿no? trabajar en el ámbito de quizás con algún tipo de ayuda a algunos animales así en nuestro país también puede darse hay necesidades en todo ámbito de ahí que alguien dice que las personas colectivas a veces vienen a suplir la falta del Estado porque el Estado a veces no llega a atender todas las necesidades que puede tener la población entonces lo que hacen algunas personas colectivas es suplir la ausencia del Estado y actúan ¿no? donde el Estado no llega y efectivamente muchos me van a dar la razón es así a veces el Estado el Estado también es una persona colectiva pero no siempre puede estar presente en todo lo que la gente requiere ¿no? en todas las necesidades que requiere la población y por eso es que ahí vienen las personas colectivas a las cuales el derecho también les reconoce la calidad de personas justamente cumpliendo muchas de ellas fines de carácter social que hacen que se pueda suplir la falta del Estado ¿no? y el elemento real del patrimonio es muy importante en una persona colectiva si les ponía el ejemplo de la fundación puede ser que haya un fundador o una fundadora que sea una una persona que tenga mucho patrimonio no sé si alguna vez escucharon hablar de la señora Rosa Gramont ¿no? Rosa Gramont viuda de Cusicanqui creo que es la señora que era una señora que vivió gran parte de su vida en Francia y luego aquí en Bolivia en realidad es boliviana la señora y resulta que cuando la señora fallece se tenía tantas propiedades la señora tantas propiedades creo que son 27 bienes inmuebles en la ciudad de La Paz otros terrenos en la ciudad del Alto es más ha sido ella la que ha donado terrenos en la ciudad del Alto para que se construya bueno tenían una finalidad específica y al final han terminado construyendo la cárcel de Chanchocoro no sé si la señora hubiera estado de acuerdo con eso pero después no se ha hecho eso y tenía tanto dinero el patrimonio que tenía que esa sucesión de sus bienes muere la señora y empieza un problema por la sucesión de su por la herencia digamos empieza un problema por la herencia y resulta que ese es el caso más emblemático que hay en Bolivia sobre sucesión del estado es el caso donde el estado boliviano hereda todo el patrimonio de Rosa Gramont y luego aparece familiares porque ella era viuda no tenía hijos y aparecen unos familiares que dicen somos familiares de ella y nos corresponde la herencia y entran en disputa con el estado al final el estado boliviano con el patrimonio de la señora Rosa Gramont deciden conformar una fundación que se llama la fundación Rosa Gramont entonces a veces en la fundación a veces en la fundación lo más importante es el elemento patrimonial lo que hace falta en la fundación es que una persona o varias personas decidan poner parte de su patrimonio para cumplir un fin de carácter social a veces ese patrimonio lo da una sola persona y cuando lo da una sola persona generalmente la fundación lleva el nombre del fundador y cuando hay varias personas ya colocan un nombre que no sea el de los fundadores y luego el elemento personal que como decimos para que exista una persona colectiva debe haber patrimonio pero también debe haber personas y personas que voluntariamente decidan asociarse agruparse para conformar una persona colectiva entonces el elemento personal es tan importante como el elemento patrimonial solo que hay personas colectivas que funcionan con ambos elementos elemento real o sea patrimonio y personas y hay personas colectivas que funcionan más con patrimonio que con personas como en el caso de las fundaciones que cuando ustedes busquen un concepto de fundación hay autores que dicen la fundación es un conjunto de bienes que está destinado al cumplimiento de un fin pero ese patrimonio esos bienes no se administran solos entonces ahí hace falta personas que se van a dedicar a administrar ese patrimonio y a cumplir el fin social o el fin de carácter social que persiga la fundación en el ejemplo que estoy dando dentro de estas condiciones de existencia de las personas colectivas tenemos la finalidad toda persona colectiva busca cumplir un determinado fin ese fin debe tener los siguientes requisitos debe ser un fin posible o sea toda persona colectiva cumple un fin ese fin debe ser posible que quiere decir que se pueda cumplir que se pueda realizar posible en el plano material es decir algún objetivo un propósito que se pueda realizar tampoco uno se puede fijar finalidades que aparentemente son imposibles y no solamente esta posibilidad de que se cumpla el fin debe ser en el plano de lo material sino también en el plano de lo jurídico entonces debe ser un fin posible material y jurídicamente debe ser un fin determinado esto significa un fin que sea concreto no abstracto no genérico por ejemplo una fundación que persiga lograr que les digo la felicidad de todas las personas en la ciudad de la paz y el alto eso es imposible es muy abstracto es muy genérico al final que es la felicidad también hay ya muchos entrarían hasta en debates filosóficos y ahí es imposible tiene que haber un fin que sea determinado es decir individualizado concreto no abstracto no genérico algo que se pueda alcanzar realizar y debe ser un fin lícito lo que significa que la finalidad que busca la persona colectiva no debe ir en contra de la ley lo que decíamos si persona colectiva simplemente fuera una agrupación de personas pues entonces las organizaciones criminales también serían consideradas como personas colectivas y no es así no es así y el reconocimiento o autorización que es otra condición de existencia de las personas colectivas y este reconocimiento o autorización dice no basta que varias personas se reúnan o se agrupen con la finalidad de querer conformar una persona colectiva sino que para que esta persona colectiva colectiva nazca a la vida del derecho se requiere el reconocimiento de su personería jurídica lo cual varía según el tipo de persona colectiva que se desea conformar si es una asociación o si es una fundación esa personería jurídica se tramita ante la gobernación del departamento en el cual se va a conformar esa persona colectiva si ustedes entran a la página de la gobernación del departamento van a encontrar ahí la guía de trámites en la guía de trámites los requisitos que se deben cumplir para obtener el reconocimiento de la personería jurídica en el caso de fundaciones y asociaciones que son ambas personas colectivas sin fines de lucro personas colectivas que buscan cumplir fines de carácter social no lucrativo en el caso de las sociedades las sociedades son personas colectivas de derecho privado que en las cuales los socios buscan generar ganancias es decir se dedican a actividades que son lucrativas y en el caso de las sociedades como los socios buscan obtener ganancias hay dos clases de sociedades las llamadas sociedades civiles que están reguladas en nuestro código civil en la parte de contratos por eso es que la sociedad es un contrato y las sociedades comerciales que están reguladas en el código de comercio y eso ustedes lo van a avanzar en derecho comercial lamentablemente derecho comercial lleva en quinto año ¿no? así que ahí recién van a ver las sociedades comerciales y las distintas clases de sociedades comerciales en nuestra carrera se lleva derecho comercial como les acabo de decir en quinto año y ahí tenemos si comparamos con la currícula ¿no? de la UNSA de la Universidad Católica por ejemplo ¿no? en la Universidad Católica creo que llevan dos o tres años derecho comercial entonces son muy buenos en derecho comercial porque llevan muchos años y además porque llevan con tanto detalle el derecho comercial que tienen muy buenos abogados en esa área y nosotros llevamos solamente una gestión pasa muy rápido el tiempo generalmente no se alcanza a avanzar lo que se debe avanzar y ahí empiezan ya luego los problemas cuando uno sabe siente que no no aprendió mucho en esta área ¿no? entonces es es algo que quizá tenemos que copiar a otras universidades sería muy bueno que podamos llevar también así aunque eso también supondría aumentar materias no creo que los compañeros quieran ¿no? entonces eso también es otro problema pero hace falta yo lo he visto que los los abogados de la Católica son buenos en derecho comercial por eso son asesores de empresas porque realmente hacen hacen un buen trabajo en esa materia buen trabajo llevan muchos años derecho comercial y es muy bueno porque porque sirve para poder trabajar así solamente empresas te ayuda bastante y a ubicarte bien sobre lo que tienes que hacer vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de las personas colectivas y este tema de la naturaleza jurídica ha dado lugar a que surjan una infinidad de teorías yo he copiado las teorías primero en cuanto a las teorías hay dos tipos de teorías bien marcadas diferentes entre ellas que son primero las teorías de la ficción y luego las teorías de la realidad en sí lo que discuten estas teorías es si las personas colectivas son personas o si solamente son un invento del legislador y en realidad no son personas eso no más es la discusión pero es un sinfín de teorías para discutir esto o sea si las personas colectivas realmente son personas merecen llamarse personas ser consideradas como personas o si solamente es una invención una ficción es algo que se han inventado el legislador y algo que es una agrupación de personas o de bienes simplemente les considera como personas cuando en realidad las únicas personas somos nosotros entonces estas dos teorías que discuten justamente este aspecto son las teorías de la ficción y las teorías de la realidad como dice el nombre aquí ya ustedes se podrán dar cuenta de qué trata estas teorías de la ficción en estas teorías de la ficción hay muchos autores que le niegan que niegan que las personas colectivas sean personas y entre ellos entre estos autores que exponen está Sabigny Sabigny que dice que los únicos sujetos de derecho somos nosotros las personas naturales y en eso que llaman personas colectivas dice no existe en realidad una persona colectiva simplemente eso ha sido una ficción o es una ficción una ficción es algo que está inventado que no forma parte de la realidad eso es una ficción del legislador es un invento del legislador las únicas personas somos nosotros eso no es persona solo es una agrupación de personas o una agrupación de bienes pero no pueden decir que hay personas y luego está ahí hacer planeo yo estoy poniendo a los principales exponentes y lo desarrollar a todos es interminable es harto y me parece es una discusión que quizá no sé si tenga tanto sentido porque si la ley les reconoce como personas para qué discutir tanto sobre si son o no son personas las personas colectivas si ya la ley les reconoce como personas nosotros sabemos que la ley se cumple tal cual está hecha pero ellos insisten en estas teorías y ahí tenemos también a Marcel Planiol que dice que tenemos que acabar con la ficción de pensar que se está en presencia de una persona distinta de las personas naturales y dice aquello que ustedes llaman persona colectiva solamente es una agrupación de bienes es una masa de bienes que están agrupados bajo la figura de la copropiedad o sea una propiedad colectiva de bienes es que Marcel Planiol dice si por ejemplo vamos a hacer una fundación y cada uno de los fundadores va a poner cierto monto de dinero para conformar la fundación pues ahí lo único que entre ellos son copropietarios de esos bienes son dueños de esos bienes nada más o existe una propiedad colectiva de bienes ahí no hay persona van a estar hablando que eso es una persona eso no es persona eso es una especie de copropiedad o una propiedad colectiva de bienes y estos estos dos autores que son los principales exponentes de estas teorías de la ficción o teoría de la ficción pues ambos le niegan o niegan que las personas colectivas en sí sean personas solamente eso es un invento del legislador nosotros somos las únicas personas y otra otras de las teorías son las teorías de la realidad otros les llaman teorías jurídicas también es como les digo es muy amplio no va a faltar que en algún texto ustedes lean otras teorías más pero todas se basan en o negar que las personas colectivas sean personas y esas son teorías de la ficción porque dicen que el legislador ha creado una ficción para decir que eso es una persona colectiva y otras son las teorías de la realidad dentro de estas hay sub teorías por eso es que es algo de nunca acabar no acabaríamos nunca y les tendría aburridos a ustedes todo el tiempo avanzando yo me acuerdo mi docente avanzaba todo y nos venía nos hacía venir a la universidad sábados alguna vez domingos y avanzaba todo todo sin mentir les deben ser como 20 teorías que nos enseñaban y el hombre tenía esas ganas pues nos decíamos no vendremos nomás que vamos a hacer y nos enseñaba así y era harto y trato de hacerlo más resumido porque como les digo no sé si tiene tanto sentido discutir sobre estas teorías sobre cada una de ellas porque al final la ley en todo el mundo reconoce que existen dos clases de personas nosotros y las personas colectivas y también hay alta abstracción para poder identificar qué derechos tenemos nosotros y qué derechos tienen las personas colectivas que son iguales a los nuestros pero también hay derechos que obviamente no les van a corresponder porque es una abstracción efectivamente no sé si llama ficción no sé si irá tanto para estos partidarios de la teoría de la realidad ellos dicen al lado de las personas naturales biológicas como somos nosotros existen las personas colectivas nadie le puede negar la calidad de persona o nadie puede negar que tienen una existencia real las personas colectivas al igual que nosotros las personas naturales dentro de estos partidarios de las teorías de la realidad está por ejemplo este autor que dice o habla del organismo social y dice que así como nosotros tenemos un organismo biológico las personas colectivas también tienen un organismo pero de ellos es un organismo social a eso le llama la teoría del organismo social o teoría organicista también se le llama esa teoría y luego está el INEC que a mí me gusta esta teoría de que línea porque habla de su teoría se llama teoría de la realidad técnica y él dice que nosotros vivimos en una sociedad organizada en la cual no se puede negar que existen aparte de nosotros personas que son las personas colectivas o jurídicas porque negarle negar que es persona el estado significa no es cierto no querer ver una realidad el estado existe nosotros formamos parte de él y no le puedes negar la calidad de persona a algo que efectivamente no será no tendrá un organismo biológico como nosotros pero de todos modos existe y es una realidad es también lo mismo pasa con la universidad la universidad es una persona colectiva jurídica si diríamos es un invento del legislador en realidad nosotros somos personas entonces ¿qué son las universidades? no existen nos extiende incluso nuestro título la universidad tiene un nombre tiene una fecha de nacimiento tiene una misión tiene una visión ¿no? y justamente se ha conformado con una finalidad y con un propósito y luego sobre eso tiene varios objetivos más que los va cumpliendo desde que se ha creado la universidad entonces Hedinek también me gusta esta teoría que él llama teoría de la realidad técnica porque dice no podemos negar lo que es obvio lo que es evidente existen otro tipo de personas diferentes de nosotros no vamos a pretender que sean iguales que nosotros es una abstracción tenemos que comprender esa abstracción para poder reconocer que estamos rodeados de personas colectivas ¿no? y que eso es una realidad y no es una realidad simplemente porque lo vemos o porque formamos parte de alguna de esas instituciones sino es una realidad necesaria ¿no? sin universidad ¿cómo funcionaría una sociedad? ¿no? o ¿cómo funcionaría una sociedad sin por ejemplo el municipio sin la gobernación sin el mismo estado? ¿cómo entendemos el funcionamiento de la sociedad? y lógicamente ahí surgen también detractores que dicen hay gente que vive en la selva y no necesita del estado solamente vive de lo que la naturaleza le provee pero la mayoría no vivimos en la selva ¿no? también eso es cierto nosotros vivimos en una sociedad en la cual hay cientos de necesidades y esas necesidades deben ser cubiertas de alguna manera y como les digo el estado no llega a todo no llega a cumplir todos los fines que quizá debería cumplir y a veces las personas colectivas están cumpliendo fines que cumple o que debería cumplir el estado y no siempre a veces también hablamos de personas colectivas a veces también ahora por lo menos con esto de las redes sociales a mí me llama mucho la atención de que hay muchos jóvenes que la mayoría son jóvenes que están en las redes sociales no digo todos pero la mayoría y hay por ejemplo el caso de un joven que se dedica a recolectar dinero a reunir dinero con sus redes con sus seguidores para poder ayudar a personas que necesitan comprar medicamentos que son para enfermedades extremadamente raras y hace poco recaudo dos millones de dólares para ese objetivo y me parece increíble porque como les digo no puedes pretender que todo lo cumpla el estado o que todo lo atiende el estado porque hasta eso hay gente que se va a morir y para eso también me parece interesante esta teoría de la realidad técnica no podemos negar lo evidente aquello que está aquello que funciona y que es una realidad no solamente porque están conformadas como personas sino porque es necesario no es necesario que allá donde no llegue el estado pues pueda llegar ya sea una persona colectiva o una persona como este joven y no debe ser el único que se dedican a hacer este tipo de tareas que quizá deberían hacerlo nuestros políticos pero la política ya conocemos también sabemos cómo es y sabemos que estar en política a veces ser político es una mala palabra para decir en muchos países porque no se cumple con la finalidad que debe cumplir la política entonces está bien que existan las personas colectivas que vengan a sufrir esos roles la siguiente clase yo creo que una clase más nos va a tomar este tema vamos a analizar ya la clasificación de personas colectivas y si les mando una fotito de este libro que es el manual práctico de contratos es del doctor Max Benjamín Saravia y Maña no es un colega de la universidad ni nada por si acaso el libro ya es muy ya tiene varios años y la última edición es del 2017 y si les recomiendo es porque ahí van a encontrar más de 500 modelos de contratos pero además también aquí en el texto del doctor Benjamín Saravia y Maña van a encontrar los contratos aquí en el contrato de sociedad asociaciones empresas comerciales y no hay un modelo hay varios modelos de estos contratos modelo de contrato de constitución de sociedad civil luego hay convocatorias asambleas acta de constitución acta de aprobación de estatutos acta de elección y posición de los consejos de administración y de vigilancia ahí tienen varios modelos de contratos en el caso de personas colectivas así que como les digo si lo tuviera el texto en digital se los mandaría pero no lo tengo pero si les mando una fotito y el que los que tengan la posibilidad ya de después aunque sea de ir comprando porque es un material que lo van a utilizar igual en contratos pues lo harán y los que no todavía igual veremos la forma de que todos puedan tener una fotocopia yo les trataría incluso mi libro si nos veríamos para que se hagan fotocopiar no hay problema tampoco gracias compañeros nos vemos la siguiente semana creo que ya se acabó la hora nos vemos la próxima clase compañeros que la pasen bien buen fin de semana hasta la siguiente clase que les vaya bien gracias doctora hasta luego hasta luego hasta luego doctora un nuevo un nuevo chung un nuevo chung